El Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto de las Personas con Discapacidad te informan las medidas específicas para retomar la operación de tianguis, mercados sobre ruedas y bazares. 1. Establecer un solo sentido para la entrada y salida, colocar letreros para señalar el recorrido y los lugares de espera en filas. 2. Realizar limpieza y desinfección con solución con 10 mililitros de cloro por litro de agua, incluyendo sanitarios móviles y superficies, por lo menos seis veces al día. 3. Las alcaldías deberán generar las condiciones para que los lineamientos sean cumplidos. 4. La venta se realizará hasta las 16 horas. 5. Filtros sanitarios para la detección de síntomas y toma de temperatura al ingreso del personal, proveedores y clientes. No se le permitirá la entrada a nadie que presente temperatura por encima de los 37.5 grados o si presentan otros síntomas. 6. Los comerciantes deben usar equipo de protección incluyendo cubrebocas y careta. 7. La instalación de los puestos deberá respetar una distancia mínima de 1.5 metros entre cada uno, a su izquierda, a su derecha, hacia el frente y hacia atrás, privilegiando la instalación en zigzag. En caso de no poder cumplirse, se deberán instalar separaciones físicas, plásticos, acrílicos, entre otros. Recuerda que cambiar hacia el color naranja no significa que la pandemia haya terminado. Protégete y protege a los demás. Gracias. Gracias.